Es para nosotros, como Hospital Regional de Cajamarca, sumamente gratificante recibir a la comitiva de nuestros amigos del INEM. Este convenio de cooperación interinstitucional para la prevención y el control del cáncer que va a firmar el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y el Hospital Regional de Cajamarca. Este es el inicio en el cual nosotros vamos a poder implementar en nuestro hospital un programa integral para el control del cáncer, para nuestros hermanos cajamarquinos y para nuestros hermanos del norte del país. El Estado, de manera conjunta y el esfuerzo conjunto con los gobiernos regionales y las instituciones de salud como el INEM, también desplieguen todos los esfuerzos para que se pueda crear el Plan Esperanza con la finalidad de poder implementar los tres pilares básicos de la atención del cáncer, la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento. A través de este convenio vamos a poder tener la asistencia técnica del INEM para poder nosotros implementar en nuestro hospital estos tres pilares básicos del tratamiento del control del cáncer. Como hospital haremos todos los esfuerzos. Estamos ya con una comisión, presidida por el doctor Lovato, que está trabajando para poder sentar las bases de creación del Departamento de Oncología en el hospital. Vamos a poder tener la asistencia técnica en todos los aspectos que nos permitan a nosotros ir desarrollando este Departamento de Oncología y que podamos irlo implementando de manera paulatina. Pero hoy es el inicio. Desde la Facultad de Medicina siempre nos hemos tenido en cuenta, siempre ha sido nuestra aspiración, firmar un convenio de esta naturaleza en la medida que tenemos alumnos de pregrado, estudiantes de medicina siempre están un llame de conocimiento y de conocer otras realidades que les puedan permitir mejorar su performance y su formación profesional. Y el Instituto Nacional de Enfermedades Neuplásticas, por supuesto, siempre es un lugar, un bastión a donde siempre hemos querido llegar. Y creo que con la firma de este convenio se va a lograr. Como autoridad regional, quiero reconocer a todos los que han iniciado esta gran tarea de formación de los recursos humanos, creo que los acuerdos arribados y lo que se han ido trabajando va a trascender en el tiempo y ya inicia un proceso porque comprendemos también fortalecer un instituto científico de manda décadas. Juntos estamos visionando tener el Departamento Oncológico, avanzar en ese proyecto de inversión pública para tener el mejor espacio para que nuestros profesionales desarrollen su trabajo para que nuestras madres de familia, nuestra sociedad en su conjunto tenga ahora la confianza de que ya se inició este trabajo de prevención del cáncer en la región y avanzar a incluir a todas las regiones vecinas. La firma del convenio nos fortalece a todos y más allá de ello nos compromete porque esto trasciende estos años que vendrán y los cajamarquinos estamos seguros que seguiremos trabajando todos y todas para que nuestro departamento oncológico o nuestra unidad oncológica pueda ser posible. Como ya nos han dicho, ya tenemos una plataforma básica para iniciarla, para continuarla y hoy incluye a nuestra Universidad Nacional de Cajamarca y con ello los cajamarquinos vamos a tener más confianza en todo lo que venimos construyendo por tener un sistema de salud acorde con la dignidad que todo ser humano exige. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!